hey qué tal fanáticos de los videojuegos les habla el perezoso medieval el día de hoy les voy a hablar de un tema que a muchos les interesa cuáles son los mejores mods para poder jugar partidas en competitivo esta es una versión actualizada con los mejores mods para las partidas multijugador no los detengo más y allá vamos este será un top pero es un top inverso es decir vamos a comenzar con el mod más importante de toda la lista aquel que no puede hacer falta si vas a entrar a una partida multijugador de ahí iremos avanzando hacia otros mods que son más opcionales y que sólo instalamos si nosotros queremos los árboles que vienen por default en el juego son muy grandes pues estos corresponden al tamaño de árboles de la vida real pero para poder jugar en multijugador esto puede resultar problemático ya que tapan algunos recursos que son vitales para la partida y se nos puede dificultar mandar a aldeanos a recoger esos recursos o incluso manejar a nuestras propias unidades cuando se encuentran detrás de los árboles para evitar esos problemas tenemos un mod que nos hace los árboles más pequeños de esta forma los recursos son visibles aún cuando se encuentran detrás de un grupo de árboles existe otro modo parecido que también hace las murallas más pequeñas de esta forma es más fácil manejar unidades que se encuentran detrás de murallas para hacer a los árboles más pequeños existen varias opciones de mods las principales son estas dos de aquí small trees y el mod de improve small trees ambos mods sirven haciendo lo mismo el mod para hacer los muros pequeños es opcional no todo mundo los usa pero por si a ustedes les resulta útil aquí les dejo el nombre se llama short walls el terreno del juego incluye algunas plantas que si no las revisamos bien las podemos confundir con arbustos o con árboles por ejemplo este de aquí es un pasto pero podría bien confundirse con algún árbol chiquito o un arbusto y eso nos puede generar problemas ya que podemos creer que estamos bien amurallados pero nos entran a matar a todos nuestros aldeanos otro problema es que al confundir los arbustos con las plantas del terreno podemos tardarnos en construir un edificio y cometer varios errores para evitar cualquier confusión con las plantas que vienen en el terreno contamos con un mod que nos elimina todas las plantas inútiles es decir aquellas que son simplemente decorativas de la pantalla del juego aquí claramente podemos ver tenemos un agujero en nuestra muralla y por ejemplo acá arriba ya no se encuentra el pedazo de planta que estaba aquí por lo que ya sabemos dónde poner nuestra casa nuevamente existen varios mods para poder eliminar estas plantas los dos principales que pueden ustedes instalar son estos de aquí el de useless plant remover o el de no more plants ambos hacen exactamente lo mismo quitan todas las plantas que son simple decoración y no sirven para hacer nada durante la partida a continuación vamos a ver un par de mods que nos ayudan a agregar una rejilla alrededor del terreno esta rejilla nos muestra los cuadritos en los que está dividido todo nuestro mapa las dos más importantes son estas setnos improve grid mod y cernos improve grid mod no snow version la diferencia es que la segunda además de poner las rejillas también elimina la nieve de los mapas esto es para evitar que tengamos problemas con mucho color blanco y nos perdamos alrededor de todo el mapa es importante usar el motel grid cuando queremos construir algo rápido para que de esta forma sepamos dónde está mejor ubicación de nuestros edificios también sirve para saber cuál es la distancia entre un edificio militar que lanza flechas y nuestras unidades para así saber si estamos en el rango del edificio o si estamos en una zona segura además de ser un mod la rejilla también viene incluida en las opciones del juego esto fue lo que se agregó en el definitive edition lo único que tenemos que hacer es ir a la sección de opciones a interfaz y buscar en donde diga color de la cuadrícula de terreno si está en transparente entonces la cuadrícula está desborrada pero podemos elegir qué tanto queremos que se vea y de qué color blanca o negra si estamos usando el mod tienen que ponerla en transparente para que no haya ningún problema tenemos dos mods que nos ayudarán a tener un mejor control de los recursos y de los aldeanos que se encuentran inactivos esos mods se llaman bd resource panel an idle villager icon y advance idle pointer el primero de estos mods lo que hace es mostrarnos números más grandes en todo este panel de recursos para que no nos quede duda de cuántos aldeanos y cuál es la cantidad en cada uno de los recursos también nos muestra de color rojo cada que un aldeano quede inactivo para que de esta forma no se nos pierda y podamos ir a poner a trabajar ese holgazán el segundo mod lo que hace es poner un signo de admiración en la cabeza de los aldeanos inactivos y de esta forma no se perderán entre el mapa los siguientes mods no son necesarios pero si estás iniciando en el multijugador yo te lo recomiendo porque te pueden ayudar en las partidas multijugador su nombre es age of mandala y existe un mod para cada tipo de edificio lo que nos hace es mostrarnos el rango de disparo de los edificios que disparan flechas por ejemplo en este mapa de aquí podemos ver cuál es la distancia a la que disparará un centro urbano una torre y un castillo podemos notar que tanto la torre como el castillo tienen varias líneas estas corresponden para cada una de las tecnologías es decir si un castillo no tuviera ninguna de las tecnologías de alcance dispararía hasta aquí pero en cambio si tiene todas las tecnologías de alcance dispararía hasta acá esto es particularmente útil cuando estás explorando con tu scout al inicio de la partida para no meterte en el rango del centro urbano el último mod del que les quiero hablar se llama improve tech 3 UI mod este mod lo que hace es mostrarnos en esta parte de aquí cuáles son las tecnologías y unidades de las que disponemos así como nuestras unidades únicas y las tecnologías para la civilización con la que estamos jugando por ejemplo yo estoy jugando con los aztecas y me muestra todas las cosas que yo pueda hacer con ellos por ejemplo que los aldeanos cargan 5 más de unidades que no cuento con los cañones o que no puedo investigar los alabarderos esto resulta particularmente útil si estás comenzando con las partidas multijugador y no te sabes todas las tecnologías y todas las unidades de todas las civilizaciones y bueno eso es todo por el día de hoy muchas gracias por el vídeo y si les gusta suscríbanse hasta luego arriba segundo 2 2 2 3 Gracias.